¡Va a pedir locura! Para la rubia le mando un beso. Para el finales. Y para las chicas de López. Las calas y a las palmas. La gente de la Mendoza. ¿Y la rubia dónde? La Mendoza. La Mendozina de dónde? La rubia. ¿Está con el nero clica? ¿La rubia? ¿O está con el nero clica? ¿Qué está con el popón? La rubia. No, ya sé, con las barras de nero clica. ¿Los a cambio? Padre la sed que te la anda al mes, todo. ¡Va a morir, yo! ¡Va a venir locura! ¡Cuidado el acné! ¡Saben qué va a ser bebé! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! Venime acá... Miren las pumbas... ¡Vale! 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 ¡Que suba! ¡Que suba! Dicen la gente. ¡Que suba! ¡Lucifer! ¡Arriba Lucifer! El público no exige, no pide. ¡Que suba Lucifer! Dicen la gente. ¡Que se baje ahora! ¡Que suba! Ahora que se baje. ¡Vámonos! Todo lo que se deshidió. Hoy nos da un poquito adelante. ¡Lucifer! ¡Lucifer! ¡Alégrame levantar a la gente! ¡Está dormida! ¡A ver! ¡Vamos! Están durmiendo la sierra. ¡Pangue Julián! ¡A ver! ¡Vamos al estadio! ¡Vamos! ¡Están con la Mola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, madre de mi loco! ¡Vamos, mi loco! ¡Vamos, mi loco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Choro! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, mi tarjeto! ¡Vamos! ¡Eso es tuyo, querido! ¡Gracias, Lucifer, gracias! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está el público! ¡Que se va! ¡Que va! ¡Allá! ¡Qué haces por Lucifer! ¡Ahí! ¡Eso es novia! ¿Eso es? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se nos van a... A no ser. Desesbolón de la habitación. Como un poder, como un error. Písame, que me saco de algo. Te ataco, te negro como... Y esto todo. Es lo que yo con paredes. A mí nos puso. A mí nos puso, a mí nos puso. Se cae, sobre todo. A solera, la cúmula no ve. Písame, que me va suceder. Y esto... Vamos! ¡Vamos! ¡Ele! ¡Fuera de los velas en unos cilenos! ¡Fuera de los muertos y el sol... ¡No sé cuánto es los dos nos ricos las demás! ¡Ele! ¡Ele! ¡Fuera de los muertos los dos! ¡Fuera de los muertos los dos nos ricos las demás! No sé quién está más rico ahí atrás, delante de los dos. Vayan, vayan, que lo vean, que lo vean. Vamos, vamos, adelante. Están ricos los dos, están ricos. Vamos, vamos, vamos. No podemos llegar. Vamos, Dios, tu cuerpo y el sol. Me pones rojo. Me la toma arriba, me la toma arriba. Me estás jugando con la farsa, vos. Me estás jugando con la farsa y no dejé que yo toque y nada. Me pegué la farsa en el pulito, justo al aire. ¿Qué tal? Me pegué la farsa y no dejé que yo toque 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 la farsa y no dejé que yo to